¿Depresión? ¿Ataques de pánico? Las respuestas en VideoSalud. FundaciónCasabajones.org El tema de esta mañana va a tener relación al trastorno bipolar y a veces la dificultad de diagnosticar porque se confunde con otras patologías y es uno de los artículos centrales de la nueva entrega de Calidad de Vida revista que salió en el día de ayer para todo el país. Además de trastorno bipolar, un artículo absolutamente profundo y a fondo sobre la enfermedad de Alzheimer, la patología neurodegenerativa por excelencia, trastornos alimentarios, la compulsión por comer, la ansiedad, la patología de los accidentes o los siniestros de tránsito, algunos de los artículos centrales de Calidad de Vida revista en todo el país. Pedro, trastorno bipolar pero con otro ángulo, ¿no? ¿El diagnóstico médico que se puede confundir con otra enfermedad, con otras enfermedades? Sí, tal cual. El trastorno bipolar, recordemos, afecta al 3% de la población. Tiene dos polos, se caracteriza por la depresión y la exaltación del estado de ánimo, por eso se llama trastorno bipolar. Habría tres tipos diferentes de trastorno bipolar, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1, repasando, eran los que tenían grandes depresiones y grandes exaltaciones. En las exaltaciones grandes, esas personas habitualmente terminaban internadas siempre. Después, bipolar tipo 2 son aquellas personas que tienen depresiones grandes y exaltaciones pequeñas. Esas exaltaciones pequeñas, recordemos que las veíamos como enojos, o si no, como aumento de la productividad. Y los bipolares tipo 2 a veces llegaban muy lejos en la sociedad, ¿verdad? En las clases políticas, en las clases diplomáticas, en el arte, en el espectáculo se suelen destacar. Y después, el bipolar tipo 3 son aquellas personas que únicamente se exaltan con antidepresivos, ¿verdad? Es decir, son personas que nunca sintieron ninguna exaltación, un día tienen una depresión, le dan un antidepresivo, mejora y mejora un poquito más de lo que debería, es decir, se ponen más exaltados. Ese es el bipolar tipo 3. Las dificultades diagnósticas a veces, Juan Carlos y María, con cosas que son bien frecuentes, es en las crisis de manía. Manía es la exaltación enorme del bipolar tipo 1, ¿verdad? Realmente, a veces, por ejemplo, una situación de un accidente vascular cerebral, algo muy frecuente, como una hemiplegia, ¿verdad? Si estamos en arterias, se rompen arterias en el cerebro porque aumentó la presión arterial o porque hay arteriosclerosis, y la persona puede aparecer como exaltada y en realidad no tiene un trastorno psiquiátrico, sino que tiene un trastorno neurológico en donde se van a acompañar con otros síntomas. También algo muy frecuente en la práctica clínica es el hipertiroidismo, ¿verdad? La tiroides es una glándula que está ubicada acá en el cuello y regula la intensidad de todo nuestro metabolismo. Si está, digamos, acelerada, si hay mucha liberación de hormona tiroidea, porque hipertiroidismo la persona se nos presenta como exaltada también. Por supuesto que además de estar exaltada, va a comer mucho, va a adelgazar, va a hacer frío, va a tener calor y una cantidad de síntomas más y capaz que tiene bocio, ¿verdad? Es decir, la glándula aumentada de tamaño. Y qué común que es en este país, ¿no? Que al revés hay más personas tomando T4, ¿eh? La verdad, María, que es re frecuente, es aproximadamente el 20% de la población. Entonces cada 10 uruguayos entre 2 y 3 toman T4, como decís vos, hormona tiroidea. Después es factible confundirlo con un traumatismo cráneoencefálico, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona tiene una historia de bipolaridad de toda la vida y aparece exaltado, bueno, seguramente sea un trastorno bipolar. Pero si un señor nunca fue bipolar y aparece exaltado y justo tuvo un traumatismo cráneoencefálico, bueno, hay que hacer una tomografía, ¿verdad? Realmente puede ser que haya un hematoma, puede ser que haya un aneurisma, es decir, puede ser que haya un quiste hidrático, cualquier patología que esté empujando estructuras del cerebro y provoque esta sintomatología de exaltación que no tiene nada de psiquiátrica, sino que es absolutamente neurológica. ¿Te ha pasado en tu vasta experiencia clínica que vaya un paciente supuestamente con trastorno bipolar y no tiene nada que ver? Y me ha pasado, por ejemplo, otra condición médica bastante frecuente que genera situaciones de exaltación fuerte del ánimo, es la insuficiencia renal, Juan Carlos, que en este país es bastante frecuente, porque como hemos dicho acá muchas veces y aprendido acá junto con nosotros especialistas, un millón de uruguayos son hipertensos aproximadamente, ¿verdad? Absolutamente cierta la cifra que da. La hipertensión es una causa frecuente y lamentable y controlable y prevenible de insuficiencia renal, ¿verdad? Hay muchos uruguayos que lamentablemente dependen de las diálisis, van dos veces por semana para mantenerse saludables, ¿verdad? Entonces yo tengo algún paciente con muchos años que tiene trastorno bipolar y además tiene insuficiencia renal, ¿verdad? Entonces a veces es difícil darse cuenta qué cosa va por el lado de la enfermedad trastorno bipolar y qué cosa va por el lado de la uremia o insuficiencia renal. Aunque, ¿verdad? Todos los pacientes, todos los seres humanos tienen riñones y tienen cerebro, así que pueden tener las dos cosas. Pedro, más que nunca escuchándote en todos estos casos un encare multidisciplinario. Digo, porque acá no basta, digamos, con el psiquiatra. En determinados casos, de acuerdo a las patologías que tú manejaste, se hace necesaria la presencia de un neurólogo. Por ejemplo. Por ejemplo, o de un nefrólogo. Totalmente. ¿No, verdad? Sí, sí, sí. La interconsulta con otros colegas en estos casos es fundamental. La epilepsia puede simular también una exaltación del ánimo. ¿Y un tumor en el cerebro que pudiera también desplazar y generar como cambios de ánimo? Sí, un tumor puede dar cualquier cosa, ¿verdad María? Porque depende de dónde esté ubicado. La sintomatología. Ahora deberíamos sospechar un tumor si aparecen síntomas de este tipo, acompañados, por ejemplo, de un dolor de cabeza muy fuerte que predomina en las mañanas y que fundamentalmente se acompaña de vómitos en chorro. Queda muy desagradable decirlo, pero es así. Cuando hay hipertensión adentro del cráneo, uno de los síntomas más frecuentes, que se ve en la meningitis también, son los síntomas en chorro. Es decir, la persona vomita y vomita como si fuera un cañón, es decir, como si fuera un pomito, ¿verdad? Es algo muy desagradable y realmente muy típico. También se acompaña de rigidez de nuca. Es decir, la persona no puede, si tú le llevas la nuca, que llegue la pera a tocar acá la parte de arriba del pecho, ¿verdad? Pero, por ejemplo, por suerte ahora casi ni se ve gracias al triple plan, hay mucha gente HIV positiva con triple plan que vivirá 70, 80 años y por suerte no tendrán una muerte prematura. Pero cuando no había el triple plan y había SIDA, es decir, había bastante enfermos de SIDA, o en África, por ejemplo, que la gente no tiene acceso a los antirretrovirales como en el Uruguay, a veces aparece gente exaltada y son efectos del virus en el cerebro también, por ejemplo. Muy bien, gracias, doctor. Un placer. Nos reencontramos el martes próximo con ustedes, por supuesto, que mañana, 11 y 30, en esta pantalla. ¿Nos vemos, María? Claro que sí. Hasta mañana. Va a ser un placer. Reencontramos. Depresión. Ataques de pánico. Las respuestas en Video Salud. FundaciónCasabajones.org